Un momento de celebración en medio de la crisis humanitaria. Los migrantes que acampan en la frontera entre Belarus y Polonia recibieron esperanzados la noticia de la llamada telefónica entre la canciller Angela Merkel y el presidente Alexander Lukashenko. La segunda en menos de una semana. Merkel sugirió que se facilite el retorno de los migrantes a sus países de origen a través de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Pero esta no es una opción para muchos. Ahora volver es difícil. Ya que es como si no tuviéramos patria. Zahid, un sirio kurdo, espera ansiosamente por ver a sus padres, quienes por décima vez intentan llegar a Europa. Estoy a 25 kilómetros de mis padres, pero no puedo ir a verlos, llamarlos por teléfono. Es muy duro. Este sentimiento no se explica. Su familia terminó separada en la frontera. Su madre logró cruzar hacia Polonia, pero su padre fue devuelto al otro lado. Mientras, cientos de ellos expuestos a un clima extremo fueron conducidos a una bodega con calefacción para pasar la noche. La crisis en la frontera, que inició el 8 de noviembre, está atizada por las críticas a Minsk de supuestamente atraer migrantes para que ingresen a la Unión Europea a través de la frontera con Polonia. Los países del bloque dicen que el gobierno de Lukashenko utiliza esta táctica para castigar a Europa por las sanciones impuestas contra Belarus. Pese a los múltiples anuncios de sanciones, personas que huyen de la guerra en sus países llegan a esta gélida frontera con la esperanza de iniciar una nueva vida en la Unión Europea.